A donde vayas, yo voy también No te das cuenta que me haces bien Me gustas más que beber un café con miel Te lo repito otra vez Qué bonitos ojos tienes Y qué bonita piel Que no ves cómo me tienes Desde que me besaste ayer Qué bonitos ojos tienes Y qué bonita tu cara también No ves cómo me tienes queriéndote querer A veces no Me alcanza la razón Para entender Cómo alguien tan perfecto me podría querer Y te juro que me muero por poder Despertar contigo No ves cómo me tienes Desde que me besaste ayer Qué bonitos ojos tienes Y qué bonita piel Que no ves cómo me tienes Desde que me besaste ayer Qué bonitos ojos tienes Y qué bonita tu cara también No ves cómo me tienes queriéndote querer Néééééééééé Néééééééééé Nééééééééééé Néééééééééééééé